¡Vamos a venir otra vez! ¿Quién quiere regalos? ¡Mamá, tú, echele ganas, por favor! ¡Echele ganas, por favor! ¡Echele más ganas! ¡Va a ver! ¿Quién quiere regalos? ¡Vamos a hacer esto! Voy a... ¿Quién quiere una de estas? ¿Esta está bien chida? ¿Esta? ¿Esta? Es mágica. ¿Quién quiere una de estas? Esta se la voy a dar a mi león niña que venga rápidamente y me den pues una boca. ¡No! ¡No, espérate! ¡No! Mira, se la voy... Algo más fácil, ¿no? Se la voy a dar, niño o niña, que rápidamente me traiga una credencial de leito. Credencial de leito. Rápidamente dice 10, 9, 8, 7. Credencial de leito. ¡7! A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Esta no saliste rico! ¡No! ¡No! A ver, espérame. Este es... Este es... ¡Eh! Liliana, no, hijo, esta no me sirve. No, no es tan sérica, mi amor. Es que dije credencial de Héctor. ¡Héctor! Credencial de Héctor. No, esa no, mi amor. Muchas gracias. Bueno, algo más fácil. Credencial para votar rápidamente a la puerta de 10. Dicen 10, 9, 8. Credencial para votar rápidamente. Dicen 8, 5... A ver, espérate, 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 espérate. No vota, hija. Gracias. No vota, hijo. Gracias. No voto, mi amor. ¿Algo más fácil? ¡Echa el mercante! Algo más fácil, miren. Niño, niña, que me traiga rápidamente una llave. Rápidamente una llave. Dicen 10, 9, 8. Pero de agua potable. ¡De agua potable! ¿Cuál es la llave, mi amor? De agua potable. ¿No es de agua potable? No, mira, bueno. Se la voy a dar rápidamente al niño que esté bien sentado. Niño que esté bien sentado. Cruzado de pies. Rápidamente, cruzado de pies. Cruzado de manos. Rápidamente. Rápidamente. Cruzado de ojos. Cruzada la lengua. ¿Por qué? Mirá, los niños también que pesitos. Vamos a hacer esto. ¿Quién quiere una de estas? Mirá, voy a regalarnos porque hoy algo de buenas. ¿Quién quiere una de estas? ¡Bien! Pero voy a necesitar a un niño y a una niña que sea bien valiente. Rápidamente. Tú, vente, hija. Ya te ganó el chino, cabeza de explosión. Téjate de este lado, los demás sentaditos. Los demás sentaditos, nada más los que toqué. Sentaditos, mi amor. Ok. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Eh? ¿Gae? ¿Y fuerte? ¿Gae? ¿Y fuerte? ¿Gae? ¿Y fuerte, hijo? ¿Gae? ¡Fuerte, hijo! ¿Gae? A ver, hijo, ¿y perro? ¡Perro! ¿Gato? ¡Gato! ¿Fuerte? ¡Fuerte! ¡Ah! Hija, ¿cómo te llamas, mi amor? Renata. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Sabes bailar? Sí. Ok. ¿Sabes bailar? No. No. Otro niño que sepa bailar rápidamente. Otro niño que tú 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 tienes que darlo. ¿Cómo te llamas, hijo? Dilan. ¿Eh? Eh. ¿Dilan? Ok. ¿Fuerte el aplauso para Dilan? Los demás a su lugar. Los demás a su lugar. Y ahorita les damos regalos, ¿ok? Todos a su lugar. Ven los sellos. ¿Sabes bailar? Sí. ¿Qué bailas, hijo? ¿Salsa, perengue, reggaetón o lo que sea, hijo? Salsa. ¿Salsa? Ven los roca y todo. Roca. Roca. Hija, a tu lugar, mi amor, o a tu lugar. Hija, ¿qué bailas, salsa, merengue, reggaetón o lo que sea? Lo que sea. Lo que sea. O sea, payaso, yo vivo en las Américas y bailo lo que sea. Mira, vamos a ver si es cierto. Eh, hijo, ¿qué te echas en el cabello? Échate una peinada, hija. Saliva, gargajón, para el pelo no hay ninguno. Eso. Primero va a bailar el niño número uno. Ahí en el centro, por favor, y mi amor. Ahí en el cuatro, viendo para allá, hijo. No, hijo, no. No, en el cuatro, mi amor. Sí, en el cuatro. Sí, es que... No, no, en el cuatro, hijo. Hijo, hijo, en el cuatro. En el cuatro. En el cuatro. No hay cuatro, ¿pa' qué lo buscas? Viendo para allá. Eso. Salsa, perimbe, reggaetón o lo que sea. Salsa. Ponme una salsa, por favor, así una bien picosa. Esa, la del medio metro, la de... Esa. Si él baila, se va a llevar regalo, ¿ok? Ok. ¡Ah, ya me abro, pareja! ¡Órale! Bueno, ellos dos, y todos sentaditos, todos sentaditos. El que no se siente, le vamos a dar beso a la boca, ¿eh? Todos sentaditos. Ok. Ponme música, maestro. Música, maestro. Y ellos bailan... Así. Eso. Y la gente aplaudiendo. La gente aplaudiendo. Y dice... Eso, 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 eso. A medio metro. Eso, eso. ¡Eh, eh, 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 eh! A miérate, el paso del chavito medio metro. El paso del chavito. ¡No, espérate! ¡No! ¡Y la gente aplaudiendo! ¡Y que se escuche el grito! Espérate, 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 espérate. Hijo, te dije el paso del... Del, del, del... ¿De qué te dije? Discúlpeme, es que guapo y perfecto no se puede. Mi amor, pasa tu lugar. Toma, mi amor. Toma, pasa tu lugar. Fuerte el aplauso para la pequeñita. Vente, hijo. De este lado. Eso. Chócalas, hijo. Vas ganando eso. Chócalas. Hijos, a su lugar, por favor, por favor. Hija, chócalas. Échale más ganas y no vas a perder. Aquí, por favor, en el centro, mi amor. De lo que sea, ¿verdad? Ponme una música de lo que se escucha aquí en Jardines de Morelos. Yo digo música. Y ustedes dicen maestro. Dicen música. Maestro. Música. Maestro. La gente aplaudiendo. Espérate, 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 espérate. A esta niña se me hace conocida. Salió una tele. Tú sigue bailando así, hija. Tú sigue bailando. La gente sigue aplaudiendo. La gente sigue aplaudiendo. Hija, hija, sigue bailando tú así. Ponte música, maestro. Y ella baila así. Música de la tele. Hija, hija, hija. Hija, hija. Música de la tele. Música de la tele. Íñito. Música de la tele. Música de la tele. ¿Sabes bailar perreo? Yo te enseño las... ¿Te tocó otra canción? ¿Bailas otra canción? En lo que sea, si sí, te vas a llevar dos regalos. Ahí en el centro de la pista. Mi amor, a tu lugar, por favor, mi amor. Hija, tú de este lado, por favor. Aguasita, estás pisando el piso, te cuida. ¿Yendo para allá? Eso. ¿Ponte una música así bien chida, por favor? ¿Un Scooby-Doo Pop-Up? Eso. ¿Ponte música? Maestro. ¿Y la que está aplaudiendo? ¿Música? Maestro. Eso. ¿La que está aplaudiendo? Eso. Y los gritos. ¡Felta, fielta, fielta, fielta! ¡Felta, fielta, fielta! Y la música, te va a llorar otra vez. Ahí en el centro de la pista. Hija, siéntate mi amor. Siéntate. Lo que sea. Poner música de lo que sea Música Maestro La gente está aplaudiendo Esperate, esperate, esperate Ya perdió No dijo que era profesional antes del concurso Chocadas mi amor Eso, de este lado por favor Ahora les hago la pregunta ¿Quién va ganando? ¿Niños o niñas? A ver el aplauso para los niños El aplauso para los niños Para los niños Espérate, espérate Es que acabo de ver una parejita Aquí, por aquí ¿Aquí hay parejas? Sí, acabo de ver una pareja A ver ¿Qué ojo vale Vicente Fernández? ¡Qué corto! ¿Ustedes son pareja? Es mi amiga A ver, otra parejita ¿Ustedes son pareja? Sí ¿Ustedes son pareja? Sí 500 por son mes y 10 Espérate que ese compa ya está muerto Espérate Ahora sí ¿Quién va ganando? ¿Niños o niñas? ¡Niños! Vamos a ver Vamos a sacar el ganador Pero antes Hijo, ¿vas a la escuela? Sí Hija, ¿vas a la escuela? Sí ¿En qué año estás? En cero 2023 En cero Voy a hacerles una pregunta Muy fáciles Muy fáciles De la escuela El que me conteste correctamente Se va a llevar dos regalos ¿Ok? Ve sacando el Xbox 360 Y el Wii que tenemos ahí Y sácate Y sácate Los reloj Subo Y todo lo que compramos De sus ojos Espérate Como se rieron Ya no saques nada de eso Hijo Ven de este lado Ven de este lado Pregunta fácil Mira Rápidamente ¿Quién canta esta canción? El apelé Cepillín Me encontré una guitarra Cepillín 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 ¿Quién la canta? Cepillín ¡Fuerte el aplauso para los niños! Siguiente pregunta La misma hija ¿Quién fue la bollita de Cepillín? Ya perdió Muchos problemas Otra pregunta Más fácil ¿Va? Hija Hijo ¿Cuánto es uno más uno? Fuerte el aplauso para los niños La misma pregunta hija ¿Cuánto es uno más uno? Por cuatro Dividiendo entre ocho A la raíz cuadrada de seis Piénsalo hija Piénsalo Ganaron los niños Algo más fácil Una pregunta más fácil Va Hijo Hijo Del cuento de los tres cochinitos Uno Dos Tres Hijo Tres cochinitos ¿Cuántos cochinitos eran? Tres Fuerte el aplauso para los niños ¿Cuántos cochinitos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a preguntarle Aquí al licenciado Un caso perdido Licenciado ¿Qué van ganando? ¿Los niños o las niñas? Los dos Los dos Los dos Le damos regalo Le damos regalo a los niños y a las niñas A todos los niños y a todas las niñas ¿Uno por uno o todos por montón? Todos Todos por montón Pasen con el licenciado a ver qué les va a dar Por favor No, mira Ya tenemos un ganador Mira, hijo Toma mi amor Toma ¿No? ¿Quién ganaron los niños o las niñas? ¡Los niños! El aplauso para las niñas Para los niños Creo ya tenemos un ganador Toma mi amor Espérate, no te vayas Dáselo al niño Que aprendiste Dile gracias por participar conmigo Gracias por participar conmigo Hijo, ya puedes pasar tu lugar Aquí no estás con Chabelo Mi amor Pero Tú bailaste Participaste ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pues tú bailaste Participaste Le echaste muchas ganas El público te aplaudió Pero el día de hoy Has sido dominada Y has perdido Adiós 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 ¿No? No Le doy regalo Sí Le doy regalo Sí Si la gente aplaude y grita Le doy regalo Pásame su regalo Por favor Ven mi amor ¿Dónde está la niña? Ven Correle Correle Esta Mira Esta es bien bonita Y fíjate Esta varita Es mágica Porque a la gente guapa La hace más guapa Mira A la gente hermosa La hace muy preciosa Mira A la gente preciosa La hace divina Mira Tiene un olor bien bonito Mira Huele Huele a plástico Este es para ti Y todos Así o más regalos Así o más regalos Mi amor Este Este está bien bonito Este es para ti Y todos Así o más regalos Te voy a generar algo bien bonito Esto Es un regalo Tal vez no físico Pero siempre lo vas a llevar en tu corazón Quiero que le brindes un fuerte aplauso Por favor A la gente Fuerte el aplauso Vamos a pasar a tu lugar Pero mira Bájale tantito Bájale tantito Bájale Eso Echale ¿Qué creen? Que ya nos vamos No quieren que nos vayamos Háganos un favor Váyanse ustedes No, mira Pásate sus regalos Por favor Nosotros Hoy también le trajimos unos regalos A la princesa de la fiesta Y todos Pero ¿Dónde está la pequeñita? ¿Dónde está la pequeñita? Aquí está Fuerte el aplauso para ella Por favor Pásate sus regalitos Por favor Que pase la pequeñita de este lado Fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso para Dulce Mira Primero que nada Le voy a regalar Su varita mágica Y todos Esta Esta es para ti Mi amor En segundo lugar Te voy a regalar Su titerito Que baila Este Es para ti Mi amor Y todos Hació más regalos Mira Nosotros Por el aprecio que le tenemos Les trajimos Unas lindas sonajitas Y todos Estas También son para ti Ponte el aplauso para ella ¿Sabes qué otra cosa? Hació más regalos Este es un regalo Bien bonito Porque siempre se queda En la memoria De los pequeñitos Este Pero antes que nada Antes de decírselo Le quiero decir Un lindo poema Que acabamos de preparar Para ella Dulce Del cielo cayó una rosa De esa rosa Casi un lindo botón El aplauso De toda esta bella función Dulce Con mucho cariño Te lo regalo Para tu corazón Fuerte el aplauso Puede pasar Si no El show Todavía no termina Pero ¿Qué creen? Que ya nos vamos No ¿No quieren que nos vayamos? No No Pero Antes de irme Voy a traerles un personaje Para que todos los pequeñitos Bailen Aquí Con el ritmo Oye Oye ¿Qué es la temática? Alguien que me diga ¿De Plim Plim? No ¿Quieren que traigamos a Plim Plim? Sí ¿Sí? ¿Sí quieren o no quieren? Sí A ver Yo quiero ver Si la gente aplaude Yo lo voy a traer Ponen la de La de La de La de La de La música Que luego utilizamos La de Esa Esa ¿Qué? Miren Yo si digo algo Ustedes dicen lo mismo Si yo digo va Ustedes dicen va Va Si yo digo órale Ustedes dicen órale Va Órale Va 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 Ya Ya No Ya 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 O sea Me están viendo la cara de baboso a mí Si me dicen Mira vamos a hacer algo Voy a dividir a mi equipo va Mira pásame más varita De esas malignas Mira vamos a dividir mi equipo va De mi amiga La de los dos ojos Para acá Es equipo número uno va De mi amigo El que se está buscando Para acá Equipo número dos va Yo quiero ver como aplaude Y grita el equipo número uno ¡Fuerte aplauso! Está un poquito aguado A ver vamos a ver El equipo número dos ¡El equipo número dos! Número uno Dos A ver ahora con música Al que lo haga más chido Se va a llevar regalos A ver A ver fuerte el aplauso El equipo número uno Número dos Uno Uno Dos Uno Dos Dos Pero mira quiero ver a toda la gente aplaudiendo El que eche la puya voy a dar regalos Un plato de música Maestro El don de la mano arriba de ¡Eh! 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 Esperate, esperate, esperate Señora, ¿por qué no aplauden? La señora no aplaudió ¡Eh! 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 ¿Qué es eso, Javier? ¿Qué es eso, Javier? ¡Échame al Javier! No, ahorita vas a ver. Familia de Michoacán la vas a ver. Contéstame, hijo. ¡Rápido! ¿O no? ¿Por qué aquí? ¿Qué pasa, jefe? No, pues aquí un señor me está molestando. ¿Cómo se llama? No sé, pero trae su playera de bodines. ¿Cuál es tu receso en la santa? Aquí habla... 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 No, nada más asústalo. ¿Cuánta gente llevo? Vente solo, se ve medio menso. ¿Por qué te ves solo, se va a ser X? No te tardes, hijo. Ahí viene por ti, ¿eh? Acá, bueno. ¿Y qué te viene a estar? ¡Ay, no espero! Tráete el H&M para apantallar a todos. ¿Y se está comentando por lo que pasó con el Cinaloa? Bueno, vente en un jardín, este bajas en el coperí. Ok, vamos al camino. Ok. Mira, si la gente te aplaude, te grita, te perdono. Te grita, ha de cal закрыtas a la señora. De granza, loco. ¿Quieres haber que acá? Yeah, yeah, la muñeca fea Chuki, yuki, muñeca, chuki Cara, cara, la guitarra, cepillín, cepillín ¿Sabe qué es esto? Es artritis ¿Sabe qué es esto otro? Leche, lala